9 goles se marcaron en la undécima fecha del torneo de apertura. En el Defensores del Chaco, Libertad goleó a Sol de América 4 a 1. Roberto Gamarra abrió el marcador. A los 20 minutos, centro de Gamarra y al borno de cabeza anotó el segundo gol Gumarello. Era el 2 a 0. A los 44 minutos, Luis Cabral descontó para el Danzarín que se ponía a tiro de empate. En el segundo tiempo, a los 3, el Toto Gamarra marcó el tercer tanto repollero. El remate de Ayala pegó en el travesaño y del rebote, el delantero definió con clase. A los 21 minutos, otro gol de Gamarra, triplete del artillero en noche inspirada. Libertad 4, Sol de América 1. En La Olla, Cerro Porteño y Rubio Ñu empataron 1 a 1. A los 41 del primer tiempo, el Toro Acuña abrió el marcador. En el segundo tiempo, a los 37, Pablo Ceballos anotó el gol de la paridad. Cerro Porteño 1, Rubio Ñu 1. En el Defensores, Nacional superó a Esportivo Trenidense por 2 a 0. A los 30 minutos de la primera etapa, Aldo Vera contra Zubaya puso el 1 a 0. Y en el segundo tiempo, a los 4, Marcos Melgarejo cerró el marcador. Nacional 2, Esportivo Trenidense 0. Nacional 2, Esportivo Trenidense 0.